¿Qué es la obra de la Invisible? En todos lados donde los objetos se reciclan y la propuesta es que se reciclen porque ya no hay lugar en ese mundo para la basura, entonces tienen una nueva función. En ese mundo ella se olvidó de quién es jugando con juegos virtuales, entonces la propuesta de Hermes es devolverla a su pasado, a su niñez, para que ella recuerde los juegos que jugaba de niña. Y ahí es donde aparece el personaje de la Invisible que es ella misma de niña y es un reencuentro con su origen, con su casa de niña y con los juegos que ella jugaba. Bueno, todo esto combinando lo que son actores en escena y medios audiovisuales. Medios audiovisuales porque hay proyecciones en escena en el momento. En verdad se juntan varios lenguajes, que es el lenguaje teatral, la danza y el medio audiovisual y la imagen. Bueno, me llama la atención justamente lo que es la historia, estás como que para generar conciencia también, ¿no? Además. Claro, de bueno, a ver hasta dónde los juegos virtuales nos hacen crecer, ¿no? Y hasta dónde es como el límite, ¿no? Y hasta dónde me meten en un mundo diferente y me sacan de la realidad, ¿no? De las personas, digamos, de los vínculos reales, ¿no? Sí, bueno, pero también nos planteabas si este mundo lleno de basura es como un mundo catastrófico, pero que no está tan alejado de la realidad tampoco. Tampoco, pero en este mundo, como ya no hay lugar para la basura, lo que se hace es reciclar. Entonces ahí está buena la propuesta de que cada objeto, de no tirarlo, sino de reutilizarlo y que tenga una nueva función. Que es lo que se va a ver a través de la escenografía de la obra, que son todos objetos que tienen un uso diferente. ¿Cómo está compuesto el elenco? El elenco está compuesto por Victoria Páez, que soy yo, hago el personaje de Hermes. El personaje de Julieta lo hace Cecilia Giovannini y la directora se llama Karina Resnitsky. Bueno, ¿qué días lo podemos ver esta obra? Podemos verla este sábado y este domingo en el Círculo de la Prensa a las 17 horas. Mendoza 2.40